Y lo que quería decir, aparte que me he llevado una grata sorpresa, por lo bien, hoy que hemos estado en todos los restaurantes, lo que sí puedo decir, que mi participación aquí va a ser que yo, ahora cuando vuelva a Madrid, y soy de la profesión, que les voy a decir que vengan a Sigüenza, y a los restaurantes que he estado hoy, que visiten. Solamente eso que me parece que está genial. Es una maravilla.